hola muy buenas a todos chavales aquí tenemos el canal bueno chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear el benefactor krieger que la vida real este coche es el mercedes project one así que vamos a ver qué se le puede hacer me han dicho que las cubiertas de este coche son un poco mierdas no que de todas las que hay vale la pena ninguna así que vamos a ver los escapes lo tenemos aquí arriba y atrás vamos a quitar el humo vale pues yo creo que le voy a dejar de serie él porque los demás no sé vamos a verlo después capo vale el capó no el capó el de serie porque si lo ponemos sin nada queda súper vacío el coche luces de cheno cubierta vale a ver si es verdad lo que me han dicho vale líneas vale vale sí sí confirmamos que me han dicho que las cubiertas son una mierda y son una mierda pero literal esta cubierta me parece que están en el paintball sabe las cosas están una partida de paintball ahí y la han pegado un par de tiros y lo han manchado porque vaya y que está he visto que son muy pobres las cubiertas tío sabes que no sé no son muy muy pobres y la única que me llama es esta la de rayas teutonas vale pues le vamos a poner esta que es la bandera de alemania vamos a poner el salón blanco que como ya digo no ninguna cubierta me mola más y es que esta que tampoco me mole mucho pero bueno se la vamos a poner para ponerle algo ya que el coche de carrera pues para que le dé un toque esta vicería es a vale esto blanco también faldones vale venga se lo vamos a poner por qué no si no le dan esto que le voy a poner este pero de carbono porque no sé tantas líneas ya como que no transmisión turbo vale la rueda la vamos a poner como las de serie pero en negra que serían estas no las usher negras y vamos a mirar el escape es que van a ponerle alguno por aquí aquí detrás que serán este no el escape dual redondeado capo como ya he dicho no no sólo vamos a tocar porque si se lo quitamos quedar coche muy vacío por delante sabe parece súper plano y la toma de aire esa y la entrada así si le da un punto y la cubierta como ya he dicho son mira que son penosa las cubiertas porque que apenas tienen nada dios y estas son feísimas y esto estaría bien si tuviese algo más en el capó sabe alguna cosilla más en el capó pero está súper simple cuatro pegatinas esta que no ni pinta nada y está bueno de las tres de rayas es la única esta que mola a la alemania porque las otras dos como que no no me convence y lo falta no ponérselo así para que dé más más toque y el alerón como ya he dicho no sé si ponérselo en carbono o en pintado pero yo creo que se lo voy a poner en carbono sólo para que no tenga tantas líneas el coche vaya así que la verdad que ya estaría el coche a cada uno que lo ponga como quiera yo en mi caso no lo pondría con cubierta lo dejaría sin cubierta sabe más bonito pero la cubierta no le queda mal pero igualmente yo lo pondría sin cubierta vamos a abrir la puerta vale que sólo son las puertas no se abre y el capó ni el maletero el interior como podéis ver está bastante chulo el detalle ese de que él pueda pintar lo del volante está bastante guay y como podéis ver el coche no es el coche más caro de juego no por ahora pero no sé para el coche más caro yo creo que le tendría que haber metido unas cubiertas que estuviesen guapas no porque las que han metido no podéis ver bueno como ya habéis visto en el vídeo es una puta mierda no se salva ninguna que son súper súper pobres y son súper simples así que chavales nos vemos en un próximo vídeo porque como ya digo este coche me ha dado mucho que desear con las cubiertas el coche en sí está guapo de lo que pasa que las cubiertas fallan muchísimo pero bueno ya sabéis algunos coches que se curran más otros menos y así que esperemos los coches que queden por meter que hay uno en concreto que me mola bastante que bastante loco lo que han hecho con él así como una chavales espero que haya gustado y ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y